La cumbia, cabezona ¡Rigo! ¡Venga el sabor! El porcierto cumbia Y todo su cabela Y dice Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Cumbia cabezona Yo quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Y saco bien el gusto al borrego ¿Por qué está cabezona? Estás escuchando Aquí Arenas DJ Que sepa bailar guaracha 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 sabrosa Sonido a la gaita Esa noche Oye las trompetas Yo sé que los dos Aquí dice ¡Venga el sabor! Música con sabor Esa noche Para el sonido chacharero Ya llegó chacharero Ritmo 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 Dando saludos Para todos los grupos Para los grupos Y dice Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Quiero bailar muchachos La guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Y seamos señores Buenas noches Guanachera linda Guanachera hermosa Oye los bongos No sé que lo goza Hay de mínimos tambores Ritmo Esos tambores Suave Venga el sabor Ahí se ha pegado La gaita Esa noche Para sus amigos Y todo Lo callo Jorge Vázquez Aislan los bachucos Allí en la zona norte Hasta Cuernavaca Aislan Mojarra el toro Doño Jorge Fabián Y para el manra Allí en el lienzo charro Dando saludos Voy apoyando El sonido candela Club de baile Como dice Estás escuchando A ti Arenas DJ Para Jorge Traboso Sonido candela Aquí le miramos la pata Con todos los bachucos La guaracha Y en su carnavaca Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los bachucos Esa es la cumbia cabezona Que lo goza Y te ven los tambores Ambores con guitarra Rigo Iniciamos señores Esa noche Bienvenidos Venga el sabor Venga el sabor Ahí está para el chucha El tomo Y el mingo Eso es Johnny Venga el ritmo El roso candela El roso candela Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las trompetas Ya se va la cabezona Estás escuchando A ti Arenas DJ Ya se va la cabezona No te pongas risa borrego Al ritmo y sabor De 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 Inventos, esto es Candela